Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Hola, acá nos ayudamos, acá acá, bueno, estamos haciendo la compra con la familia. Compramos ya un poco, estamos en el patio, está casi todo vacío. Gracias. 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 Y abuela, ¿cómo estás? Yo bien, abuelo. Bien, bien. ¿Vas a comprar la vainina? No, ya compré risa. Abuelo. ¿Cuál es el bebé? El bebé, dame que lo llevo al carro. Ahora es que no lo puedo sacar. Yo lo saco. ¿Uno querés? Uno se va bien. Ahora ya, no, de acá, tengo. Bueno, no. ¿Cómo se puede estar muy bien? ¿Vos dos se mueve? Eh, ¿servilleta de papel, tío? Sí, diga que no. ¿Servilleta de papel? ¿Eh? ¿Viste? Esa es para los libros cuadraditos. Ve, porque si vos estás grabando, apretá ese botón, sacá la santa. Vale, en el segundo. Ahora después te la posto. Cuando paro el viejo. ¿Qué hay? ¿Valde? Te pregunté si tenías que llevarloche. No, no quiero llevar más nada. No quiero gastar plata y vos me quedas sin gastar plata. Ah, mirá todo lo que viene. ¿Qué hay que gastar? Me salió una mancha de langa, no quiero, ¿viste? Acá hay todo de perfume. De piso. La pasamos de vuelta. ¿Qué cosa? ¿Hecho? Hecho por Grem. Bueno, se te va por el piso. No, ya tenemos, chicos. Ya tenemos, ya tenemos.